Amigos, me da muchísimo gusto porque ustedes ya van a conocer a esta persona que vamos a entrevistar el día de hoy porque ha estado varias veces en el programa. Es un muy buen amigo, ya lo conozco mucho, Conrado Zucreman, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Pero además, ¿cómo lo ven? Este caballero es notario. Te voy a hacer el anuncio porque es un gran notario aquí del Estado de México, de la Notaría 105, eso también hay que decirlo, pero ahí no nos incumbe ese tema, aunque ya hemos platicado, hablamos de las herencias, de los impuestos, de los impuestos sobre la renta. Hay muchos temas contigo. Muchos temas, sí. Miren, yo digo que así como uno tiene que tener un abogado de cabecera, cosa que en México no se usa, uno debería tener uno como él de cabecera, sin duda. Pero bueno, y no sabes cómo pidieron que repitiéramos esa entrevista, por cierto, la repetimos hasta como tales veces. Así que bueno, vamos a tener más temas con el notario como notario. Pero él nos trae aquí que además de todo, Conrado, y así nos conocimos, es ¿cómo te llamamos? Porque tú ya no eres fan, tú ya eres otra cosa, tú ya eres amigo de ellos. Pues soy fan, soy amigo, soy apasionado de Kiss. Kiss me metió a los siete, ocho, nueve años al rock and roll. Por escuchar a Kiss empecé toda esta aventura en la música. ¿Qué les viste? Porque mira, estamos hablando de una época bien padre, digo, para nosotros que somos medio contemporáneos, ¿verdad? Bueno, somos contemporáneos. ¿Qué les viste a Kiss? Porque todo el mundo recuerda a Kiss. Sin embargo, no es una banda que lleva más de cuarenta años, unos llevan mucho más, ¿no? Por decir. No es una banda que empezó en 1972, 73. O sea, es una banda que ya lleva... Digo, cuarenta. Cuarenta. Cuarenta y tantos. Yo le vi lo que le ve un niño que le llama la atención, el maquillaje, los disfraces, todo lo que implica, ¿no? Y luego obviamente pones el disco, te llama la atención la música, te gusta la música. Y ahí empezó todo, ¿no? Más o menos como en 1976. Pero ¿y cómo fue que te vuelves tan seguidor? Porque tiene unas cosas impresionantes. Luego me vas a prestar fotos de lo que tienes en tu casa, aquí estamos en su oficina, pero quiero que vean, ahorita nos vamos a dar un recorrido y aquí nos va a ayudar a tomar algunas cosas que ya hemos venido, como les digo, pero no me canso de ver todo lo que tienes. ¿Ellos han venido aquí algún día? Bueno, a esta notaría, ¿no? No, no, a la notaría no. ¿A tu casa sí? A mi casa sí. Y que dicen, ¡guau! A ti te van a tener que comprar cuando se retiren todo lo que tiene, porque él es el que tiene lo más valioso y más bonito. A ver, cuéntanos cómo que tiene. No, tengo, por ejemplo, lo más valioso que tengo es la guitarra que usó Paul Stanley, que es el vocalista, en la gira cuando se reunieron los originales otra vez en 1996, 97. Y es una guitarra que usó durante toda la gira y la tengo ahí en mi casa. ¿Y por qué te la quedaste tú? A ver, ¿cómo te la dieron? Por, por, yo tengo una relación de amistad con el actual baterista de Kiss, Eric Singer, es un muy buen amigo mío. Y yo creo que por Ares del Destino y por ir a verlos tantas veces, ya soy parte como de la familia de Kiss, ¿no? Entonces, estaba Paul Stanley sacando guitarras y me ofreció esa guitarra, ¿no? Guau, ¿y dijiste yo la quiero? Sí. ¿No te la vendió? No, sí me la vendió. ¡Ah, qué hijo de... Esa me la regaló. Sí, ya es para que te regalen, oye, tú, qué bárbaro. Pero esa sí. Bueno, y tus fotos y estos momentos, y qué barbaridad. Pero bueno, a ver, ahorita voy a entrar a detalles que habéis vivido personalmente, pero yo quiero saber de la gira de la Dios. Muy anunciada, me metí a internet, no hay todavía fechas, no dicen mucho, lo que sí tengo aquí es el nombre, ¿no? Que es este, One Last Kiss, End of the Road World Tour, ¿no? End of the Road, sí. End of the Road. Pero a ver si les creemos, porque supuestamente ya desde el 2000 ya se habían ido, ¿no? Kiss hizo una gira en el 2000, 2001, que se llamó The Fair World Tour, como la última gira, y al final sí fue la última gira con los cuatro... ¿Originales? Originales. Que las últimas fechas en Australia y en Japón ya el baterista fue Eric Singer. Ok. Pero bueno, ¿no? Entonces se puede decir que fue la última gira de los originales, y ahora yo efectivamente sí creo que sea la última gira, porque están... Jim Simmons tiene 70 años, póstale casi, y la verdad es muy pesado... Lo que se ponen en el escenario, bueno, lo que llevan en el escenario no es, no sé, como sin criticar a nadie, Eric Clapton, ¿no? Que se pone unos jeans, unos tenis y sale al escenario y se sienten en su guitarra, ¿no? Así es, ¿no? Ellos... Es una gran, gran producción, es una producción que ha sido copiada por muchísimas gentes. Pues digo, para más trombotón, los mexicanos, ¿no? ¿Cómo se llaman estos? Este... Bueno, moderato, ¿no? O sea... No, bueno, no hablo ni de música, estoy hablando de que de ahí sacaron la idea, ¿no? No, pero las giras y muchas de las cosas que los grupos hacen en las giras, como que se levante la batería, como los juegos pirotécnicos, todo eso salió de Kiss, ¿no? Kiss fue el que lo hizo, ¿no? Entonces realmente sus conciertos llevan toda una producción, un desgaste, nada más en los disfraces, en las botas, pues es muchísimo peso para una persona de setenta y tantos años, ¿no? Obviamente están físicamente muy bien y yo creo que ahora sí es la última y se quieren despedir bien, ¿no? Bien con un... Super show. Yo escuché una entrevista postal en Estados Unidos y dice, este va a ser lo que... Vamos a hacer algo más grande de lo que hemos hecho nunca, ¿no? Y realmente han hecho cosas muy, muy grandes y espectaculares, ¿no? Sí, sí. Y desde luego que vendrán a México porque van a hacer una gira que puede durar tres, cuatro años. Dice que en todos los continentes, ¿no? En todos lados. Si vengan a la gira del adiós tres años, dices, bueno, pues es que es muchísimo, digo... Es que... Y también obviamente ya tocan tres veces a la semana, ya no tocan diario, ¿no? Es muy, muy pesado, ¿no? Sí, sí. Como dices, imagínate la condición que deben de tener más el tiempo que se tarda en maquillar, que ya lo han de dominar, ¿verdad? No sé si se maquillan ellos o alguien los maquillará. Ellos. Ellos mismos se maquillaron. Mírate nomás. Pero diga, te habla del compromiso tan increíble, ¿no? Porque... Ahora, ¿cómo...? ¿Has hablado con alguno de ellos? Digo, porque te digo, todavía no tenemos ni fechas. La verdad es que me metí a explorar por muchos lugares y no hay fechas. De hablar, no he estado en contacto y la verdad, como Erick es mi amigo, platicamos de muchas cosas, ¿no? Realmente el tocar el tema de Kiss... Ni al caso. Ni al caso, ¿no? Nada más cuando voy a verlos a algún concierto en Estados Unidos, le aviso, en fin, ¿no? Cuando viene a México... ¿Lo ves? Lo veo, ¿no? No, bueno, es que eso es cuando ya está haciendo una amistad, sin duda, ¿no? Sí. Vamos a ir a un corte, estamos platicando con Corrado Zuckerman, el seguidor más grande, respetuosísimo, gran amigo de este programa y además seguidor de Kiss. ¡Vuelvemos! ¡Vuelvemos!